y los peatones tendrán menos posibilidades de pasar entre ellos. Se tienen que revisar algunos de esos cruces que se han realizado. No todos, por supuesto resulta peor un volado doblado en el cual el peatón ahora tiene que esquivar ese volado, sobre todo cuando vienen seguidos y se doblan por ciertas maniobras erróneas en los vehículos o por desconocimiento inicial, ya que son elementos nuevos relativamente en la ciudad, pero son muchos.